Ahora sí que tienen dos opciones, la Q y A, es question and answers, es la abreviación, y el chat, ahora sí que los dos mecanismos para preguntar o comentar, porque también sus comentarios son enriquecedores. Sí, y hoy tenemos personas desde México, aquí está Álvaro de Río Verde, Ciudad de México, Guerrero, creo que están invitados también de Colombia, Ecuador y Perú también, tuvimos ahí la lista de invitados. Sí, a veces como hay saturación de las plataformas de Zoom, algunas personas quizá se tardan un poco más en conectarse, pues saturaciones, pero ahí se van conectando en el transcurso de la plática. Gerson Garnica de Querétaro, gracias hermano, gracias por conectarte. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de formulaciones. Bien, ahorita ya empezó a aumentar el número de conectados. Sí, ahora sí. Y también para ayudarnos también, si quieren alguna sugerencia de otros webinars o otros eventos de plagas o que sea, por favor nos envíe por el chat o por OKAY, por favor nos ayuda a desarrollar otros temas. Así es. Para mí, sobre todo para industria alimentaria y para hotelería, ¿no? Hoy en día tenemos esos dos grandes jugos con el coronavirus. Sí, sí, verdad. Muy bien. También de Barranquilla, Colombia, qué rico, Barranquilla, Rafael Urquina. Del Estado de México, Armando Nava, gracias. Gracias. Siempre que habla de formulaciones, pues es como esa raya fina entre lo físico y lo químico de una formulación. Son dos grandes áreas que consolidan el poder llegar a una buena formulación. Las propiedades químicas inherentes no solo al ingrediente activo, también a sus inertes, pero también las propiedades de tipo físico de esas combinaciones. Entonces, hoy va a ser una charla muy interesante de Guillermo Estad de Antioquia. Hola, Carlos Botero. Y tú sabes, Teres, que una gran diferencia también en las formulaciones para comentar es que los componentes de la formulación también tienen una gran influencia. Está claro, la eficacia del producto, el tamaño de la partícula, ¿no? Eso hablamos mucho, pero también la toxicidad, ¿no? La toxicidad de una formulación microencapsulada comparada con otras formulaciones, ¿no? Concentrada emocionable, suspenso, concentrada. Los microencapsulados son mucho más seguros, ¿no? Sí, puedes tener el mismo ingrediente activo, pero cuando vas pasando con diferentes sistemas de formulación, como tú bien dices, un concentrado emocionable o un polvo humectable, no se compara con el margen de seguridad tan amplio que te da un microencapsulado. Sí, es verdad. Sí, es verdad. De hecho, Colombia es un país de alta exportación, Ecuador también, México también tiene algunos temas de exportación de flores, y ahí el portafolio de Singenta también es muy ad hoc, muy adecuado para estos temas regulatorios. Ok, Diana Mesa desde Colombia, desde Colombia, Caldas, Antioquia. Bien, gracias, Yanita. Es de Bogotá, también tenemos a Liliana Ereghi, gracias. Bogotá, me gusta Bogotá. Oh, sí. Estamos con un clima aquí en São Paulo de Bogotá. Está frío. Sí. Saludos. Opa, Lima, Lima. Me gusta Lima. Me invitan a que yo voy a Lima. Me gusta Lima. Bueno, ya estamos a tiempo ahí, Tere. Estamos ya las cuatro. Listo. Bueno, yo creo que en honor a todas las personas que han sido muy, muy puntuales, vamos a dar inicio y los demás pues irán incorporando conforme vayan ahí activando su Zoom. Muy bien. Muy bien. Cedo, la palabra, Washington, doctor Ferreira, si nos haces favor de presentar. Sí, aquí que hablas de Washington Ferreira desde Brasil, Singenta. Gracias por la participación. Realmente es muy bueno estar aquí en este webinar. Y voy a presentarles a Guilherme Stagni. Guilherme Stagni trabaja aquí conmigo en Brasil. Hace toda la parte de soporte técnico, investigación, desarrollo de productos. Está con nosotros desde 2011 y tiene un posgrado y gestión de proyectos y negocios de la Fundación FIA, que es de la Universidad de Sao Paulo, una de las mejores universidades de Brasil. FIA es muy bueno. Ya hizo algunos cursos. Es realmente muy bueno. Y también de la Universidad de Sao Paulo, que es una de las universidades más importantes de Latinoamérica. Entonces, Guilherme hace trabajo acá con toda la parte de soporte, investigación y desarrollo. Es biólogo, no está aquí, pero es biólogo. Sí, y han dado gran contribución a Singenta en esta parte de pragas urbanas, ahí para los controladores profesionales. Entonces, dejo aquí la palabra con Guilherme. Sí. Muchas gracias, Washington. Bueno, hola a todos. Yo soy Guilherme. No soy de Breaking Bad, como la imagen, pero yo soy biólogo, soy de soporte técnico de Singenta, como Washington les habló. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de formulaciones, formulaciones de la teoría a tu negocio. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de principios activos, de formulaciones, de quién es Singenta, ¿no? Y algunas pruebas que hicimos en Brasil, que hicimos en otros países con nuestros productos. Hoy vamos a enfocar más en nuestra formulación microencapsulada. Tenemos muchos datos con esta formulación, ¿no? Bueno. Entonces, acá creo que está mi pantalla, todos están mirando mi pantalla, ¿no? Entonces, formulaciones de la teoría a tu negocio. Bueno, es muy importante acá, ok, que ustedes envíen sus preguntas para nosotros. Vamos a respondirlos al final del webinar. Entonces, vamos a hablar, creo que casi una hora acá, pero tenemos el espacio para preguntas al final del webinar, ¿no? Entonces, los temas de hoy, quiénes somos, quién es Singenta, qué es principio activo, qué es la formulación, las pruebas que tenemos con nuestros microencapsulados y las dudas y preguntas que vamos a tener, que ustedes van a nos enviar en este webinar. Bueno, ¿quiénes somos? Entonces, nosotros actuamos en la área rural y en la área urbana también. Entonces, con ayuda de ustedes, promovemos la salud, la mejora de la calidad de vida de las personas, porque nosotros vamos a controlar muchas plagas, ¿no? Entonces, cucarachas, ratas, mosquitos, que pueden pasar enfermedades para las personas. Bueno, y nosotros deseamos ayudarlos con sus desafíos comerciales, ¿no? Entonces, mantener los espacios libres de amenazas y entonces tener una planificación para un enfoque integrado, que ustedes actúen irresponsablemente, que evalúen todos los riesgos para el control de plagas. Y nuestro principal objetivo es tener resultados eficientes, entonces es necesario tener buenas formulaciones, buenos productos para tener una buena efectividad en campo con nuestros clientes. Y acá en Brasil tenemos el control consciente, ¿no? Bueno, creo que no hay este concepto aún en Colombia, México, Perú, pero es algo que vamos a tener en algún espacio de tiempo, ¿no? Pero acá hablamos bastante del control consciente, que va desde el manejo ambiental hasta la investigación profunda, la utilización de formulaciones de calidad, el control integrado, visando la seguridad, la biología de las plagas, siempre como objetivo los resultados duraderos y la comunicación a nuestros clientes de todo aquello que estamos haciendo en el ambiente, ¿no? Entonces, este es el control consciente cuando integramos estos ocho consejos que son esenciales para un servicio valioso. Bueno, vamos a hablar un poquito de los principios activos que utilizamos para el control de plagas, ¿no? Entonces, el principio activo es el agente químico que es responsable para el efecto pesticida sobre las plagas. Entonces, hoy hay muchos principios activos que podemos utilizar para el control de plagas. Entonces, tenemos la lambda cialotrina, el brotifacum para ratas o ratones, ¿no? Tenemos pirimifós metílico, sipermetrina, hidrametilnona, chiametoxan, azametifós, praletrina. Todos estos son principios activos y son los agentes químicos que van efectivamente tener el efecto de mortalidad en las plagas. Y bueno, ellos son organizados en clases químicas, ¿no? Según sus propiedades químicas y modo de acción. Entonces, tenemos muchas clases químicas hoy disponibles también, ¿no? Que son los piretroides, órganos fulforados, neonicotinoides, oxadiazinas, amididronidrazona. Lo que es importante acá es que dentro de los... Salotrina, sipermetrina, petaciflotrina, alfasipermetrina, todos estos principios activos tienen el mismo modo de acción en el insecto, ¿no? Que es diferente de los órganos fosforados, que es pirimifós metílico, dicloros y otros, ¿no? Que son diferentes también de los neonicotinoides, que son chametoxan, imidacloprid y otros, ¿no? Entonces, es muy importante este punto acá. Hay que hacer una rotación de clases químicas. Nosotros somos muy más, mucho más efectivos cuando hacemos la rotación, cuando utilizamos más de una clase química para el control de la plaga. Entonces, sobre la acción insecticida, hay las clases que actúan en el sistema nervioso del insecto, ¿no? Entonces, los órganos clorados, carbamatos, órganos fosforados, piretroides, neonicotinoides, oxadiazinas, todas estas clases actúan en el sistema nervioso. Entonces, aunque actúen en el sistema nervioso, pueden actuar en locales distintos, ¿no? Entonces, neonicotinoides y piretroides actúan en el sistema nervioso de la plaga, pero en locales distintos. Entonces, es posible hacer una rotación entre piretroides y neonicotinoides para tenernos más efectividad en campo, ¿no? Y también hay las clases, hay las clases químicas que actúan en el crecimiento del insecto, como las benzoylureas, el piriproxifén. Hay también las clases que actúan en la respiración, como la sufloramida, la medinohidrasona. Entonces, esos son principios activos que actúan en la respiración. Y también hay compuestos que actúan en el trato digestivo de la plaga, como los bacilos, bacilos turingenses, ¿no? Y otros bacilos que están disponibles. Entonces, es muy bueno conocer todas las clases químicas para tenernos más efectividad en campo, en nuestros clientes, ¿no? Muy importante hacernos esta rotación, este cambio de clases químicas. Bueno, acá un ejemplo muy simple, ¿no? Porque en el sistema nervioso, las clases, los principios activos van a interrumpir esta comunicación normal entre neuronas, entre células nerviosas, ¿no? Entonces, la acción insecticida va a interrumpir esta correcta comunicación entre estas células, ¿no? Y este es un site muy bueno de IRAC. Es un comité contra la resistencia de insecticidas, donde tenemos todas las clases que están disponibles. 30 modos de acción distintos, ¿no? Entonces, es muy bueno acesarnos este site, tenernos todas esas clases químicas posibles en nuestro portal. Están disponibles. Entonces, a esas clases químicas. Entonces, conocernos y hacernos la rotación para tenernos más efectividad. Bueno, todo eso porque la resistencia es un tema muy importante hoy, ¿no? Resistencia es un cambio, ¿verdad? La sensibilidad de los insecticidas. Entonces, nada más es que una capacidad de un grupo de insectos para tolerar dosis de insecticidas que serían letales para la mayoría de los insectos en una población normal. Si tenemos acá una dosis pequeña, podemos controlar una población que es susceptible, ¿no? Entonces, con esta dosis arbitraria, acá de 5, tenemos un control de 100%, ¿no? Pero en una población resistente no vamos a tener control. Precisaremos de una dosis muy mayor para tener el control de resistentes. Y si la gente no hace esa indicación de aumento de dosis, ¿no? Entonces, hacemos una rotación, cambiamos. Entonces, tenemos acá un escenario de selección de resistencia. Entonces, podemos tener acá una población donde tenemos individuos susceptibles, individuo resistente. Entonces, debemos recordar que la resistencia es genética, es hereditaria. Entonces, si tenemos una población con poca resistencia y hacemos una aplicación química de una clase donde hay resistencia en esta población, vamos a seleccionar los individuos resistentes, ¿no? Bueno, ellos van a reproducirse y en un corto espacio de tiempo vamos a tener más, una frecuencia mayor de resistencia. Si acá tenemos 10% de resistencia, podemos tener un corto espacio de tiempo, 30% de resistencia. Y si hacemos la misma aplicación con la misma clase, vamos a seleccionar nuevamente esta población. Vamos a seleccionar nuevamente esta población, vamos a tener un incremento de la resistencia. Acá podemos tener 90% de individuos resistentes. Entonces, es muy importante no hacernos las aplicaciones químicas con la misma clase. Hacernos este cambio de clases. Entonces, si tenemos populaciones resistentes, debemos hacer aplicaciones de otras clases para controlarmos estos individuos resistentes, ¿no? Entonces, si tenemos individuos resistentes a piretroides, podemos hacer aplicaciones con neonicotinoides o oxadiazinas. Esta es la recomendación general para tener más efectividad. Hacernos este cambio de clases químicas. Entonces, la solución es la rotación de clases químicas siempre. Es muy importante este punto acá para tenernos más suceso en nuestro control. Bueno, todo esto es muy bueno, muy importante. Pero debemos, hay un punto acá muy importante. Que nosotros no trabajamos con principio activo. Hablamos hasta ahora de principio activo, de clase química, de rotación, de cambio, de clases químicas. Pero nosotros no trabajamos con principio activo, ¿no? Nosotros utilizamos formulaciones. Entonces, la formulación es muy importante porque los ingredientes activos necesitan de una preparación específica. Yo tengo un video acá, no hay sonido acá en este video, pero es posible chequear acá como el principio activo se comporta en una mezcla. Entonces, el cientista acaba de poner solamente el principio activo en agua. Y mira, no hay mezcla. Voy a poner nuevamente. Entonces, mira. No hay mezcla acá, ¿no? Otro principio activo que vamos a mezclar con agua. Entonces, mira, no hay una buena mezcla del principio activo en agua. Es necesario preparar este principio activo. Tenemos otros componentes de la formulación que permiten esta mezcla que sea buena para nosotros, para una aspersión, para una aplicación espacial. Entonces, es muy importante tener una buena formulación porque solamente el principio activo no es bueno, ¿no? No hay mezcla buena con agua. Entonces, la formulación es la forma en que se preparan los ingredientes activos e inertes para su venta al usuario. Entonces, nosotros no trabajamos con lambda-celotrina, con cipermetrina. Trabajamos con productos formulados. Tengo acá algunos ejemplos. Estos son productos de Brasil. Creo que no hay todos estos productos en Colombia, en México, Perú, Ecuador. Pero mira, acá es un muy buen ejemplo. Hay un muy buen ejemplo, ¿no? Porque todos estos productos acá son hechos con lambda-celotrina. Pero la performance en campo es muy distinta, ¿no? Entonces, podemos hacer una formulación de buen efecto residual, como Demand, o una formulación con buen derribo, como Icon, como los concentrados emocionables, ¿no? Entonces, el principio activo acá es lo mismo. Pero la performance en campo es muy distinta, ¿no? Residual, derribo, no residual. Entonces, todo esto es la formulación que nos da, que edita la performance en campo, ¿no? Entonces, los ingredientes inertes, ellos van a aumentar la eficacia de la formulación. Y tenemos muchos ingredientes inertes en una formulación. Tenemos los surfactantes, los agentes de suspensión, los conservantes, los antiespumantes y muchos otros. Voy a dar algunos ejemplos para ustedes, ¿no? Entonces, pensando en los surfactantes. Entonces, cuando ponemos el surfactante en una formulación, vamos a tener una mezcla muy mejor de los principios activos que son hidrofóbicos. Entonces, creo que ustedes se recuerdan del último video, donde el principio activo no se mezcla bueno con la agua. Pero cuando ponemos el surfactante, mira, mira qué se pasa acá. Mira, el surfactante permite esta mezcla. Entonces, hay que utilizar un buen surfactante. Y Singenta utiliza buenos inertes para su formulación. Esa es la diferencia de la formulación de Singenta para otros productos, para otras formulaciones genéricas. Y mira acá. Podemos cambiar la cantidad de surfactante de los inertes en una formulación. Esos productos acá son los mismos. Lambda salotrina, 1%, suspensión concentrada, una prueba contra la blatela germánica, ¿no? Lo que hay un cambio acá es la cantidad de surfactante que hay en la formulación. Entonces, cuando hay 5% de surfactante en la formulación, tenemos un control de 40% de las blatelas germánicas. Pero cuando ponemos 10% de surfactante en la formulación, hay un incremento del control, vamos a 60%. Y cuando ponemos 20% de surfactante en la formulación, hay un gran incremento en el control, vamos a hasta 100% del control de la blatela germánica. Entonces, estamos cambiando acá solamente la cantidad de un ingrediente inerte, ¿no? El principio activo acá es lo mismo. La formulación es la misma. Pero cambiamos la cantidad de surfactante y tenemos un gran incremento en el control de la plaga. Entonces, Singenta tiene buenas formulaciones. Tenemos buenos principios activos, pero utilizamos buenos ingredientes inertes en la cantidad adecuada para el control de las plagas. Bueno, otro ejemplo que tenemos acá de los antiespumantes, ¿no? Entonces, hay antiespumantes de buena calidad, de baja calidad. Mira la diferencia acá cuando ponemos un antiespumante de baja calidad. Entonces, hay una gran diferencia y esto en campo hace diferencia, ¿no? Porque nosotros no gustamos, nosotros no es bueno tener mucha espuma en nuestro equipamiento, ¿no? Bueno, y el desarrollo de formulaciones no es un proceso simple, pero podemos tener un proceso de hasta 10 años. Porque hacemos desde el descubrimiento hasta la evaluación de muchos compuestos, ¿no? Si tenemos muchos compuestos acá en la etapa del descubrimiento, vamos a tener un o dos productos después de 10 años. Porque nosotros deseamos productos de alta calidad, ¿no? Con alta efectividad, baja toxicidad, para tener un buen control en campo, ¿no? Entonces, el proceso de desarrollo, de investigación, puede, podemos tener un proceso de hasta 10 años. Entonces, lo que es importante acá es que tenemos productos, ¿sí? Con 2.5% de ingrediente activo, pero este producto tiene 97.5% de inertes, ¿no? Y estos ingredientes inertes hacen toda la diferencia, la performance del producto, ¿no? Entonces, es importante tenernos buenos principios activos, pero también buenos ingredientes inertes. Este es el producto más bueno, ¿no? Que va a nos, vamos a tener un buen control en campo. Bueno, y cuando tenemos todos los ingredientes inertes combinados en una misma formulación, vamos a tener un producto que mezcla muy bien y que tiene una buena performance contra las plagas. Entonces, este es un producto formulado con el principio activo del primero video, pero mira acá como mezcla muy bien, tenemos todos los inertes acá y la performance en campo, vamos a tener una buena performance. Ok, este para un producto líquido, una suspensión concentrada. Perdón, Guillermo, se entrecorta tu sonido, se oye un poco bajo y se está entrecortando. Para nuestras formulaciones que no son líquidas, como los gránulos acá. Entonces, la mezcla es muy buena, la performance contra las plagas va a ser, vamos a tener una buena performance contra las plagas. Voy a poner más, una vez más. Muy buena. Entonces, tenemos una variedad de tipos de formulaciones. Hay muchas formulaciones disponibles, como ya hablamos de microencapsulados, concentrados emocionables, polvos vectables, suspensiones concentradas. Vamos a hablar de algunas de estas formulaciones y su particularidad también. Lo que es importante es que hay formulaciones mejores para aplicación residual, para una aspersión, y hay formulaciones que son más indicadas para aplicaciones espaciales, para termodipulizaciones, o para un trabajo volumen también. La primera formulación que vamos a hablar son los concentrados emocionables. Lo que es importante acá, cuando hacemos una aspersión del concentrado emocionable, es que sí, muchos cristales del ingrediente activo están presentes en la superficie después de la pulverización, pero algunos son absorbidos por substratos poros, entonces están inaccesibles para las plagas. Si hacemos la aspersión en esa superficie, aunque hay cristales en la superficie, sí hay cristales que van a ser absorbidos por estos substratos porosos, ¿no? Entonces no van a estar disponibles para las plagas. Entonces, vamos a tener un bajo efecto residual. Generalmente, ellos son diluidos en agua para formar líquidos para aspersión, ¿no? Hay algunos beneficios, son de fase de mezclar y aplicar, requieren poca agitación, tienen residuos pequeños o invisibles, y hay una simplicidad de fabricación. Esto es bueno para la fabricante, como singenta, ¿no? Porque son formulaciones más simples. Y hay las desventajas de los concentrados emocionables. Los solventes pueden corroer partes del equipo con el tiempo, el efecto residual es bajo, y el olor es más fuerte también, ¿no? También tenemos el polvo humectable, en que el ingrediente activo está en la superficie y no se absorbe, ¿no? Entonces, prácticamente toda la insecticida puede ser recolectada por insectos que pasan por esta superficie, ¿no? El polvo humectable o polvo sí funciona de manera similar. Entonces, la aspersión en esta superficie, y al principio activo está disponible para la plaga caminar por esta superficie. Entonces, el efecto residual es más grande que los concentrados emocionables o que las suspensiones concentradas, ¿no? No es el mayor efecto residual. El microencapsulado tiene un efecto residual mayor, pero es un buen efecto residual de los polvos humectables. Entonces, mira, esto se pasa porque hay poros en la superficie y no hay absorción del polvo humectable por estos poros. Entonces, el video está disponible para las plagas y vamos a tener un buen efecto residual después de la aspersión. Bueno, el polvo no se disuelve realmente en agua. Ellos quedan suspendidos. Y este es el secreto del gran efecto residual de productos como la lambda salotrina, polvo humectable, o sipermetrina, polvo humectable, ¿no? Hay ventajas y hay desventajas de utilizarmos el polvo humectable. Entonces, los beneficios es que tienen mayor efecto residual que el concentrado emocionable, ¿no? Tiene menos fitotoxicidad que los concentrados emocionables. Pero hay un riesgo de inhalación por parte del operador al preparar el jarabe. Entonces, es necesario haber una protección adicional, ¿no? Si requiere agitación periódica, porque hay separación después de 30 minutos, ¿no? Y pueden dejar residuos visibles en el ambiente después de la aspersión. Entonces, son desventajas cuando hacemos la comparación con los concentrados emocionables. Bueno, y tenemos acá los microencapsulados en que el ingrediente activo está contenido en las microcápsulas y no es absorbido por la superficie y está disponible para las plagas cuando éstas caminan por la superficie, ¿no? Entonces, tenemos microcápsulas que protegen el principio activo después de la aspersión en la superficie. Esta es la formación con mayor efecto residual, ¿no? Es muy buena porque va a durar semanas o meses. Hay variaciones entre las empresas fabricantes en el mercado, ¿no? Pero los microencapsulados tienen un gran efecto residual. Voy a mostrar algunas fotos y otras con las imágenes y otros datos, pruebas que hicimos con microencapsulados, ¿no? Bueno, entonces, el principio activo está protegido en microcápsulas y cada empresa tiene su microcápsula. La microcápsula de Singenta es diferente, es distinta de la microcápsula de otros competidores genéricos o no. Entonces, hay beneficios porque hay la liberación controlada de activos tienen un excelente efecto residual, baja toxicidad, generalmente es inodoro, ¿no? Las desventajas es que se requiere agitación después de cierto tiempo y el proceso de producción es complejo, ¿no? Entonces, es muy más complejo hacer un microencapsulado cuando comparamos con un concentrado emocionable, por ejemplo. Entonces, como les dije, el ingrediente activo contenido en las microcápsulas no es absorbido por la superficie y está disponible para las plagas. Entonces, podemos tener poros en las superficies, pero la microcápsula con el diámetro correcto no vas a penetrar, no vas a ser absorbido por este poro acá, ¿no? Mientras otras partículas menores, más pequeñas, van a penetrar en este poro acá. Entonces, los concentrados emocionables, las suspensiones concentradas, las microcápsulas pequeñas de otros fabricantes, ¿no? Pueden ser absorbidas por la superficie y no van a tener contacto directo con las plagas que caminen por esta superficie. Bueno, acá es muy importante porque yo voy a hablar un poquito de los microencapsulados y en Brasil nosotros tenemos un producto que se llama Demand CS, ¿no? Y es el mismo producto que tenemos en otros países. En México, por ejemplo, se llama Icon 10S. En Colombia se llama Icon 10ME. En Perú se llama Demand 10S. Entonces, los nombres... ...misma, lambda celotrina, la misma microcápsula, pero... ...son las mismas, ¿no? Voy a hablar aquí en mi presentación de... ...los otros... Entonces, después de una aspersión en cemento, después de ocho semanas de aspersión, entonces tenemos acá microcápsulas, no estamos mirando acá, no estamos... No tenemos acá el principio activo, no estamos mirando el principio activo, estamos mirando solamente las microcápsulas, ¿no? El principio activo está en el interior de la microcápsula, está protegido. Entonces, vamos a tener un gran efecto residual. Como la microcápsula tiene el diámetro adecuado, ¿no? Una media de 17 micrómetros, 17 micras, no va a ser absorbida por los poros de la superficie, ¿no? Entonces, el residual de Demand o de Icon es muy bueno. En superficies lisas, mayólicas, ¿no? O superficies porosas. Bueno, este es Demand, entonces, es un microencapsulado. Utilizamos el principio activo lambda salatrina, que es muy bueno, pero hoy hablamos que el principal no es el ingrediente activo, es la formulación que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, el principal beneficio de este producto es que vamos a tener menos visitas y mayor economía, porque si hay un efecto residual más grande, no tenemos que hacer aspersiones con alta frecuencia, ¿no? Este producto va a actuar en el ambiente por mucho tiempo, como semanas o hasta meses. Entonces, es un producto que tiene amplio espectro de acción. Hay que chequear la etiqueta de cada país. Hay variaciones en Brasil, en México, en Colombia, en Perú, pero de modo general, Demand tiene un gran espectro de acción, ¿no? Ellos tienen esta exclusiva tecnología I-CAP, que es del efecto residual, ¿no? Tienen microcápsulas que son identificables, ¿no? Hay productos microencapsulados en que no es posible visualizar estas microcápsulas, ¿no? Ellos hablan que tienen microcápsulas, pero no es posible chequear si hay microcápsulas en la solución de insecticida. Es un producto de baja toxicidad, es un producto de irritación reducida, sin olor, no es volátil, producto base a agua, ¿no? Y es fabricado de acuerdo con las especificaciones de la Organización Mundial de Salud. Entonces, hay certificados de calidad adicionales para este producto, ¿no? Es posible utilizar en áreas sensibles y también es aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Ellos tienen también Demand en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay muchos países que utilizan este producto. Es un producto muy bueno con amplio espectro de acción. Entonces, ¿cómo hacemos el Demand? Nosotros desarrollamos un polímero, ¿no? Y este polímero va a cubrir el núcleo que contiene la lambda celotrina, ¿no? Entonces, la cápsula parece un ovillo de lana, es resistente, pero también es permeable. Entonces, hay una liberación del ingrediente activo, lambda celotrina, por difusión, ¿no? Entonces, es un lanzamiento programado. Y, como les dije, nuestra tecnología es la tecnología I-CAP, ¿no? Entonces, hay una gran protección del principio activo, incluso en las condiciones adversas como calor, donde hay rayos ultravioletas, ¿no? y donde hay alto pH como superficies de cemento, de ladrillos. Más de 400 veces. Entonces, acá es posible... No es posible ver estas micro cápsulas en la botella del producto, ¿no? Solamente con un equipo específico de ampliación. Entonces, mira, hicimos un comparativo acá. De la formación de suspensión concentrada, que también es una buena forma para tener, ¿no? Acá en la formación de suspensión concentrada, el ingrediente activo no está protegido, ¿no? Entonces, el residual es más bajo. El tamaño de la partícula es muy pequeño. Entonces, en superficie va a tener una gran absorción. No estamos mirando acá el principio activo, ¿no? Acá podemos ver el principio activo. Acá no. Acá estamos chequeando la micro cápsula, ¿no? El principio activo está en el interior de la micro cápsula. Entonces, la micro cápsula va a proteger el ingrediente activo y proporcionar un efecto residual prolongado. Bueno, el diámetro medio de la micro cápsula de DEMON es de 17 micras, ¿no? Entonces, es un tamaño ideal para el tratamiento urbano, porque no va a ser absorbido por los poros de las superficies más porosas, como cemento, o ladrillos, u otras. Acá tenemos una imagen muy, muy buena, ¿no? Este es un producto, es un genérico de DELTA-METRINA. Nos dice que es un producto microencapsulado, pero cuando ponemos este producto en el microscopio, no hay micro cápsula. No es posible ver micro cápsulas acá. Este otro producto acá es de lambda-celotrina, ¿no? También es un genérico de Brasil. Aumentamos 400 veces y no es posible ver cápsulas acá también, ¿no? Entonces, tienen un efecto residual reducido. Las partículas son muy pequeñas. Pero cuando ponemos DEMON en el mismo microscopio, tenemos esta imagen acá, ¿no? Entonces, sí, es posible ver las micro cápsulas de DEMON. Entonces, esto es que es el efecto residual superior, ¿no? Mira acá, este producto acá es lambda-celotrina también. Es un genérico de Brasil, como les dice. Y DEMON también es a base de lambda-celotrina. Entonces, los dos son lambda-celotrina. Pero DEMON, como podemos ver acá, tiene una formulación muy mejor, ¿no? Es muy más desarrollado. Entonces, vamos a tener un efecto residual muy superior cuando comparamos con los genéricos y otros productos del mercado. Entonces, es posible hacer una aspersión con DEMON. Es posible hacer debulización, atomización, o bebés frío, o trabajo volumen frío, ¿no? Entonces, todo eso es posible hacer con DEMON. Y tenemos acá un comparativo con un microscopio electrónico. Es un microscopio más potente, ¿no? Este es un competidor genérico de Brasil también. También, lambda-celotrina en la etiqueta nos dicen que es microencapsulado. Pero hacemos un gran, hicimos acá un gran aumento. Y no es posible ver microcápsulas acá, ¿no? Entonces, no es posible identificar las microcápsulas. Estas partículas son muy pequeñas. Son absorbidas fácilmente por las superficies. Entonces, el efecto residual es muy bajo, ¿no? Este es otro genérico de Brasil también. Lambda-celotrina microencapsulada en la etiqueta. Pero no es posible identificar microcápsulas acá también. Y tienen también partículas muy pequeñas, ¿no? Entonces, tenemos un residual muy reducido acá. Y cuando ponemos DEMON en el microscopio electrónico, tenemos estas imágenes acá, ¿no? Entonces, no estamos viendo el principio activo. Estamos viendo la formación de la microcápsula, ¿no? Entonces, esto que hace una gran diferencia en el control de plagas para nuestros clientes, ¿no? Para los PCOS de Brasil, de América Latina, del mundo. Porque DEMON está presente en otros países también, ¿no? Entonces, miren acá. Tenemos tres imágenes muy buenas. Dos competidores genéricos. DEMON. Los tres son Lambda-celotrina. Pero ¿cuál vas a tener una mejor performance en campo, no? ¿Cuál vas a tener el efecto residual mayor, no? Es DEMON porque trabajamos con formulaciones, no con principio activo. Principio activo es solamente una parte del producto, ¿no? Entonces, la formación es el principal. Es lo que va a darnos la mejor performance en campo. Y otras imágenes acá también. Tenemos un comparativo DEMON con un otro genérico, una Lambda-celotrina con la microcápsula dañada, ¿no? Acá hay una microcápsula, pero está dañada. No es tan resistente como la microcápsula de DEMON. Entonces, el calor extremo, la luz ultravioleta, el pH, pueden dañar a las microcápsulas con... ...y acá podemos... ...acá tenemos... ...algunas imágenes de DEMON en superficie lisa, mayólica, ¿no? Superficie porosa. ...y acá tenemos la microcápsula en contacto con el insecto, ¿no? Entonces, tenemos la Lambda-celotrina difundiendo de la microcápsula, entrando en contacto con el insecto. La microcápsula tiene una gran adhesión por el insecto. Un DEMON también, ¿no? Entonces, tenemos algunas pruebas que hicimos en el Instituto Biológico, es un instituto de Brasil, de investigación de Brasil. Hicimos algunas pruebas contra hembras, hicimos cinco repeticiones, y utilizamos la dosis... ...brosa, que es cimento, ¿no? ...y... ...valuando... ...seis meses después de la superficie, muy porosa, ¿no? Hay una gran absorción de otras formaciones, como los concentrados emocionables, las suspensiones concentradas, pero evaluamos acá DEMON, solamente DEMON. Después de la aspersión, ponemos las... ...blatelas germánicas en la superficie, solamente durante 15 minutos, y chequeamos la mortalidad hasta los seis meses. Y tenemos acá los resultados. Entonces, mira acá, tenemos 100% de efectividad del producto hasta seis meses después de la aspersión, ¿no? Entonces, es un resultado muy positivo para el controlador de plagas, porque, como les dije, menos reaplicaciones, menos... ...hicimos... ...delacos cinco hembras por repetición, ¿no? Hasta seis meses después de la aspersión en superficies, muy porosa. ...valeta contra... Es muy bueno esto para PCO, ¿no? Porque... Entonces, la formulación de SIGINTA proporciona un efecto residual duradero contra cucarachas alemán... ...cluso en superficies porosas. Superficies porosas. Entonces, son muy buenos resultados para el control de cucarachas, de mosquitos, de otras plagas, del día a día del controlador de plagas. Bueno, hay acá algunas pruebas que fueran hechas en Estados Unidos. Ellos hicieron una aplicación de Demand en follaje de las plantas con nebulización... Ellos recolectaron las hojas y hicieron la evaluación de la efectividad contra aéreos o pictos, ¿no? Hasta ocho semanas de aplicación con dosis baja y con dosis alta. Dosis de... Y acá hay el resultado. Entonces, hasta ocho semanas... Semanas del control. Tenemos... Hasta ocho semanas después de aplicación tenemos un gran control acá. Hasta... ...por ciento del control con la dosis alta, ¿no? Entonces, es un muy buen resultado porque hay una observación de gran cantidad de lluvia durante la prueba, más de 31 centímetros de lluvia. Entonces, el producto fue efectivo para controlar en barrera contra mosquitos con lluvia. Entonces, la lluvia no impactó el efecto residual del producto, ¿no? Entonces, claro, acá hablamos de productos, de demand, de otras formulaciones, pero es muy importante tener una buena estrategia de control de las plagas, ¿no? No utilizar solamente un producto, pero una solución contra las plagas. Entonces, tener más de un producto, productos de calidad, productos sin renta, ¿no? Entonces, tenemos un gran portafolio en todos los países, Brasil, Argentina, Colombia, México, Perú, ¿no? Acá estamos dando un ejemplo de portafolio de México, ¿no? Entonces, tenemos muchos productos que pueden ser utilizados para el control de plagas. No debemos utilizar solamente un producto, pero tener una gran solución integrada, Utilizar gel, un sebo contra cucarachas, productos de derribo, productos de acción residual. En cada país hay un portafolio distinto, pero sí es posible tener una solución integrada sin renta. Entonces, hay que tener una herramienta para cada necesidad, ¿no? Los microencapsulados, las suspensiones concentradas, los polvos humectables, concentrados emocionables, y los cebos, ¿no? Todos están disponibles en varios países para utilizarmos y tenernos una gran efectividad contra las plagas. Entonces, acá hay un ejemplo muy bueno de solución cucarachas, ¿no? Entonces, es posible tener productos para desalojo, para derribo, ¿no? Como hay con concentrado emocionable, productos para desalojo y como nuestros polvos humectables, ¿no? Larga residualidad, como nuestros microencapsulados, ¿no? Productos para rotación, porque tenemos otros principios activos, como los neonicotinoides, o las mezclas de neonicotinoides con piretroides. Entonces, es muy importante también tenernos productos para rotación, para áreas sensibles y que tengan aprobación para la industria alimentaria, ¿no? Y también hay los productos cebos para tratamientos focalizados, como los hels para cucarachas, Adibion y Optigard, ¿no? Entonces, hablamos mucho de un producto específico acá, el microencapsulado DEMAT, pero hay que construir una estrategia integrada, ¿no? Con productos de desalojo, de residualidad, para rotación, productos que son cebos también, ¿no? Bueno, y tenemos que realizar siempre el control consciente con el manejo de la investigación profunda, utilizando formulaciones de calidad, buscando el control integrado con seguridad, ¿sí? chequeando la biología de las plagas que vamos a hacer al control, buscando resultados durante la comunicación con nuestro cliente, ¿no? Bueno, entonces, pasamos acá por algunos temas como principio activo, formulación, algunas pruebas de eficacia, y tenemos acá nuestra sesión de dudas y preguntas que ustedes hicieron durante estos 50 minutos que yo hablé acá, ¿verdad? Entonces, vamos a responderlas, ¿no? Voy a llamar acá Tere y Washington para ayudarle también, ¿sí? Tere y Washington. Ok, Guillermo, gracias por la presentación, muy clara, yo creo que realmente la formulación de demand tiene un aspecto muy importante que es el efecto residual, como vimos ahí el efecto en cucarachas, ¿no? seis meses de residual, ¿no? En cemento, es impresionante, porque el cemento vamos a recordar que es una superficie que tiene un pH alto, ¿no? Muy agresivo, por ejemplo, un concentrado emocionable son un, dos días, ¿no? Hace más que eso, porque está muy, muy, muy disponible los cristales de insecticidas, entonces el demand de ICON de CS hace un excelente trabajo ahí. Con efecto residual, ¿no? Y también muy interesante las pruebas que fueron hechas en Estados Unidos con demand microencapsulado también para control de mosquitos. Hoy una realidad impresionante lo que están haciendo en Estados Unidos para controlar aedes de ingue, ¿no? O controlar mosquitos que son como culex en las habitaciones, alrededor de las habitaciones con motomochila. Entonces realmente son datos impresionantes. Pero no, no, no tuvimos la oportunidad de mostrar todos los datos, ¿no? No, tenemos muchos datos, ¿no? Mucho más, pero yo creo que fue así una, una, una presentación breve de, de, de lo importante que es tener una formulación de calidad. Tere, no sé si tiene alguna pregunta ahí que separaste ahí para, para, para hablarnos, ¿no? De hecho, estuvieron muy participativos nuestros amigos, entonces, son muchas preguntas. Tere, yo tengo, yo tengo una pregunta muy buena acá que creo que usted es la persona ideal para responderla, ¿no? Ah, ok. Tere es nuestra experta en resistencia y mira, acá hay una pregunta muy frecuente que hacen muy, mucha frecuencia en Brasil, ¿no? Sí. Que es el tiempo para el cambio de las clases químicas, Tere. Sí, ¿qué puede hablar? Buena pregunta porque aquí hay más de seis o siete preguntas que se relacionan con, con esa incógnita. ¿Cuál es el tiempo adecuado para, para hacer una rotación o si hay que dejar tres meses? Es una pregunta recurrente. La respuesta no es tan simple, es una respuesta multifactorial porque tenemos que tomar en consideraciones varias cosas. Una, ¿de qué plaga estamos hablando? No es lo mismo trabajar con cucarachas pequeñas, las cucarachas alemanas o blatela germánica, que trabajar con periplaneta americana. Tienen diferentes tiempos para completar su ciclo biológico, mientras más rápido es el ciclo biológico, tenemos que pensar en hacer más cerrados los intervalos de rotación. Entonces, si la pregunta era dirigida a cucaracha blatela germánica, una rotación de tres, cuatro meses es adecuada, es una rotación estándar. Ahora, que me tardé seis meses, no hay tanto problema. El problema es que pasaran años y yo no pensara preventivamente en hacer esquemas de rotación para prever que se expresen mecanismos de resistencia. En esta plática no hablamos de los mecanismos de resistencia que existen en cucarachas o en moscas o en mosquitos o en pulgas o en chinche de cama, pero de manera general hay cuatro formas de expresar la resistencia. Entonces, cuando hablamos de resistencia es mucho más complejo el tema que da respuesta aquí simple a una respuesta. Yo creo que después deberíamos hacer un webinar de resistencia para aclarar más dudas de este tipo. Entonces, un primer criterio ciclo biológico. Otro es antecedentes. ¿Qué antecedentes hay de la población plaga en esas instalaciones? A veces, cuando llegamos a ofrecer un servicio y con esquemas de rotación, pues lo primero que hay que preguntar es qué ha sucedido años anteriores con otras empresas que han atendido el problema en esas instalaciones. A lo mejor llevan durante diez años aplicando repetitivamente familia piretroides, ya sean piretroides tipo uno, piretroides tipo dos, o incluso a lo mejor han estado aplicando piretrinas que pertenecen al mismo modo de acción de los piretroides. Entonces, ahí no ha habido rotación por diez años, es inminente que tenemos que llegar ofreciendo rotación con otro modo de acción diferente a piretroides por el antecedente. ¿Sí? Sí. Un buen ejemplo es que lo que tenemos hoy en África con la resistencia de anófiles, el vector de malaria, ¿no? Que los piretroides prácticamente no funcionan. Y ahí, la herramienta que están utilizando hoy es actelic. ¿Por qué? Porque es un fuforado que tiene, aún sigue con datos de susceptibilidad porque hay que hacer el monitoreo y funciona muy bien bajando la transmisión de malaria. Entonces, hace un buen resultado. Pero, en verdad, es que necesitaríamos tener un monitoreo. Resistencia no es tan simple, ¿no? Y eso que citas es muy interesante en Latinoamérica porque tenemos países que hacen monitoreo en poblaciones de anofelinos, transmisores de la malaria, y en Aedes aegypti, transmisores de dengue. Entonces, por ejemplo, en México tenemos monitoreo de resistencia y sucede lo mismo que en África. El gobierno mexicano está utilizando órganos fosforados y algunos otros modos de acción para efectos larvicida para rotar y recuperar algún día la susceptibilidad a piretroides. En el caso de Perú, también, en ciertas zonas como el departamento de Loreto, ahí también han encontrado tanto en vectores de malaria como de dengue, pues ya mayor resistencia a piretroides, por lo tanto, están usando Actelic 300-CS, que es la formulación microencapsulada de nuestro pirimifosmetil, el órgano fosforado, que está ayudando al manejo de la resistencia en Perú. Y en el caso de Colombia, pues también hay grandes expertos en monitoreo de resistencia en un instituto que está en Cali, Colombia, y también ellos han encontrado que podrían tener una oportunidad con pirimifosmetil, allá la marca no es Actelic, allá es Pirilán, Pirilán 50-CS, podría ser una alternativa de rotación para la resistencia a piretroides. Excelente. Y como recomendación general, ¿no, Tiri? Es que recomendamos que sigan las recomendaciones de rotación de los programas de control que tenemos, ¿no? Las rotaciones de acuerdo con los programas que Shingenta recomienda, ¿no? Eso está en los materiales, sí. Sí, aquí, por ejemplo, tocando a esto de la rotación, mi empresa es pequeña y los clientes periódicos que tenemos son trimestrales. ¿Es necesario aún así hacer rotación? Sí, sí, porque volvemos a repetir, va a depender de qué plaga se trata, no es lo mismo en una instalación trabajar con blatella germánica que en otra con musca doméstica, entonces tendríamos que ver caso por caso sus antecedentes con otras empresas de control de plagas, los antecedentes con ustedes mismos como empresa que ya está ofreciéndoles el servicio desde hace algún periodo y ver cuáles son las técnicas de aplicación que se están utilizando para ver cómo hacer un plan de rotación. Dentro de la carpeta maestra ustedes tienen que plantear plaga por plaga el esquema de rotación y su calendarización. Sí, en general a veces hay que antes que piensen que hay resistencia hay que ver muy bien cuál es su plan de control. Exacto. Porque si tú aplicas apenas un producto, una clase química, un modo de aplicación, me explico, aplica siempre sipermetrina en pulverización. ¿Sí? O no usa, por ejemplo, cucaracha, no usa cebo, no usa rotación de activos, modos diferentes de aplicación, aplicación localizada, aplicación en barrera. Entonces, son todos métodos de aplicación y formulaciones diferentes, pero para controlar la misma plaga. Entonces, antes de decir que es resistencia hay que ver todo eso. Y también considerar esquemas mixtos, a veces tenemos en una sola instalación diferentes plagas a controlar. Entonces, sobre todo sucede mucho en industria alimentaria, en hotelería, donde podemos tener que controlar, por ejemplo, moscas, hormigas, cucarachas, chinche de cama, y pensamos que un solo producto es la panacea para todo. Acuérdense que es manejo integrado de plagas. Por lo tanto, cuando llegamos a la parte de control químico dentro de un manejo integrado de plagas, ya en un concepto más elevado, gestión integral de plagas, pues tenemos que pensar también en un esquema de interacción de diferentes técnicas, diferentes formulaciones y diferentes modos de acción. Ese sería un esquema mucho más completo y más adecuado cuando se tienen infestaciones múltiples. aquí tiene una pregunta si el demanda afecta a las nebulizadoras o equipos de trabajo volumen y si puede hacer esta aplicación o expresión manual, ¿no? La experiencia con los microencapsulados en cuestión de campo, pues ustedes imagínense productos como la marca Icon 10S que en otros países se llama DEMAN 10S o DEMAN-CS. Este producto se ha venido utilizando por más de una década y sobre todo en campañas de salud pública con equipos tanto de pulverización gota gruesa para aspersión residual como en algunas técnicas de nebulización con ultra bajo volumen o termonebulización. Entonces, hay unos estudios muy interesantes del doctor Michael Perich para control de Aedes aegypti. Hay estudios en Costa Rica, en Honduras y el otro no me acuerdo y Puerto, no me acuerdo si fue Dominicana o Puerto Rico por ahí, en alguna de las islas. Entonces, la verdad es que funciona de manera impresionante aún por ultra bajo volumen o por termonebulización. Ahora, no se daña el producto porque si no, no habría eficacia. Si se dañara no hubiéramos tenido arriba del 98% de eficacia en esos ensayos del doctor Perich. No se tendría la eficacia residual de dos meses en Estados Unidos con motomochil Steel, que es una gota que está en el rango de unos 60 micras de tamaño, ¿no? Entonces, el problema es cuando no hay un mantenimiento preventivo en los equipos. Después de aplicar cualquier producto, una vez que terminamos esa aplicación, hay que darle la limpieza correspondiente para evitar que los filtros se empiecen a tapar. Un error muy frecuente de los técnicos, sobre todo los que son amateos, los que apenas están empezando a trabajar en plagas, pues a veces piensan que pueden acabar de trabajar hoy y limpiar el equipo mañana. Es un error frecuente. Mejor antes de irme a la salida debo dejar limpios mis equipos para que estén listos para el día siguiente. No dejarlos con mezclas viejas, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces un concentrado emocionable que es una formulación más aceite, ¿no? Más, se pega más dentro del pulverizador, ¿no? Se cristaliza. Un polvo, un polvo humectable, sí, un fosforado que se cristaliza muy fácil y ahí con el tiempo puede dañar los bicos, ¿no? Las boquillas. Se puede tapar también, sí. Sí, boquillas. Es muy simple, es muy simple. Lavar el equipo al final del día ya es lo más simple posible, ¿no? Sí, si hay uso de un producto que se separa mucho más, un producto de baja calidad, ahí tiene que lavar con sabón, jabón, ¿no? Y limpiar bien con buen detergente, ¿no? Porque ahí para poder remover los residuos, ¿no? Sí. Ok. ¿Otra pregunta? Sí, hay una pregunta desesperada aquí. ¿Qué hacer cuando una plaga es muy resistente o inmune? Ya se ha usado de todo y que nada le sirve. Bueno, aquí hay que analizar. Es como cuando llega un paciente muy grave al médico y no sabemos qué tiene. Hay que hacer análisis para saber qué tiene el paciente, sus antecedentes, ¿no? Entonces, aquí sería igual, o sea, vamos a tener que revisar qué hicieron otras empresas antes de que la empresa actual esté ofreciendo el servicio. Hay que ver qué está usando esta empresa actual, nuevamente, qué técnicas de aplicación. Antes de pensar en resistencia, yo pensaría en revisar si la técnica de aplicación se está haciendo correcta o acompañado de ello, pues revisaría si la calibración de equipos, tamaños de gota, la cantidad de ingrediente activo por metro cuadrado que se está aplicando realmente es la correcta antes de pensar en resistencia. A veces son fallos en la aplicación práctica. Puede ser esa parte, ¿no? Ya si vemos que todo el protocolo de aplicación es el correcto, la dosis es la correcta, tamaño de gota correcta, y aún así hay fallos, ya podríamos empezar a suponer que si hay algún mecanismo de resistencia de los cuatro que puede expresar una población plaga. Hay cuatro categorías de resistencia, por decir, resistencia de tipo metabólica que es de tipo enzimática, hay un sinnúmero de enzimas que pueden estar involucradas con diferentes familias químicas y cruzar entre ellas. No es la regla, pero hay algunas familias que pueden cruzar con alguna resistencia enzimática. Hay el factor KDR, insensibilidad por el modo de acción, es muy frecuente en piretroides y piretrinas, de hecho, comparten ese tipo de resistencia por factor KDR. Puede ser una ecuación evolutiva en cuanto al engrosamiento de la capa de quitina de los insectos, donde la penetración de ese ingrediente activo o cualquier otro se va a dificultar por una cuestión biológica evolutiva, donde el exoesqueleto es más grueso. Habría que revisar con más detalles qué es lo que está pasando con ese caso en particular y el término inmune no entra dentro del argot de resistencia. Entonces, no hay que confundir inmunidad con resistencia. Inmunidad no es una terminología en términos de manejo de la resistencia. La residualidad de los productos se basa en una propiedad química. Yo creo que ahí Guillerme nos puede ilustrar. ¿Tiene que ver la propiedad química de un producto con la residualidad? Sí. ¿Hay relación entre la propiedad química y la residualidad? ¿Tú qué opinas, Guillermo? Sí. Sí, sí, sí hay, pero la formulación también es muy importante, ¿no? Hay principios activos que naturalmente tienen más residual que otros, ¿no? Hay principios activos que son más fotodegradables que... O volátiles, ¿no? Volátiles también, sí. Pero la formulación es una parte muy importante también para tenernos el residual, ¿no? Entonces, aunque tengamos un principio activo que no tienen un buen efecto residual, si hacemos la preparación correcta, la formulación correcta, vamos a tener un efecto residual mayor. Sí, ahí son los dos, ¿no? Por ejemplo, un G-Core-Wass que es volátil no tiene efecto residual, se volatiliza muy rápido, ¿no? Una piretrina que es muy fotoinstable, ¿no? Que se degrada por la luz muy fácilmente. Y hay otras piretrinas, ¿no? Bio-Aletrina, tetrametrina, todas son muy volátiles y muy fotodegradables, ¿no? Mejor, que se degradan con la luz. Entonces, el efecto residual es muy corto, ¿no? Sí, sí. Y claro, ahí viene la formulación y todo esto. Entonces, ahí hay que ver, hay mucho de los datos, hay literatura, hay trabajos publicados, nosotros tenemos una gran cantidad de trabajos hechos en investigación por universidad, por institutos de investigación ya publicados, ¿no? Donde tenemos ahí las diferencias entre las formulaciones y productos, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, no sé, ¿cuánto tiempo tenemos? Creo que ya estamos por terminar, ¿no? Ahora sí que hay nuestros amigos moderadores, no sé, quizá tiempo para un par de preguntas más. Sí. La presión, nos preguntan que si la presión influye en cuanto a los microencapsulados. Afortunadamente, nuestra tecnología que se basa en una patente denominada ICAP, patente ICAP, hace que nuestras microcápsulas puedan utilizarse con altas presiones. Por ejemplo, los programas del Ministerio de Salud para Control de Mosquitos, ellos trabajan con bombas de la marca Hudson Expert, bombas manuales para pulverización o aspersión, y se trabaja entre 55 y 58 libras de presión. Entonces, nuestras microcápsulas no se revientan a esa presión. De hecho, esa presión es la recomendada para ese tipo de equipo por la Organización Mundial de la Salud. Hay un protocolo para control de vectores. Entonces, en evaluaciones con la Organización Mundial de la Salud y Ministerios de Salud en diferentes países obtenemos seis meses de residualidad con una sola aplicación con nuestra tecnología de microencapsulados a pesar de que la presión es tan alta. Ya vieron el caso de la motomochila Steel en Estados Unidos donde con gotas más pequeñas de 60 micras están obteniendo residualidades de dos meses con nuestro microencapsulado. ¿A qué presión creen ustedes que trabaja una motomochila? ¿Verdad? Si son motomochilas que traen entre 2.5 y 3 caballos de fuerza. Pero la presión de una motomochila esa es muy baja porque es básicamente un ventilador, ¿no? Hace un flujo de aire, ¿no? Entonces, prácticamente no hay mucha presión dependiendo del tipo, ¿no? No, si hay bastante presión en Washington porque precisamente el fraccionamiento en tamaño de gota tan fina te lo da la presión del motor. Entonces, sí es una alta presión pero aún así Estados Unidos logró obtener residualidad prolongada de dos meses con el microencapsulado. Sí. Sí. Entonces... Importante mencionar que debe ser mezclado con agua, ¿no? Ah, sí. Los microencapsulados siempre con agua. Siempre con agua, sí. Sí. No, no, no hagan inventos de agregarle este... Alguna vez me preguntaron ¿le puedo agregar glicerina? ¿Y como para qué le quieres agregar glicerina? Para nebulizarlo, ¿no? Es que esto no es un producto a base de solventes. Esto es base de agua. Es un microencapsulado base de agua que se mezcla solo con agua. No hay que agregarle otra cosa. Sí, para termoniebla y un trabajo volúmico en aceite ahí tiene que ser un concentrado emocionable es lo más importante. Ah, que por cierto por ahí había una pregunta de algún concentrado emocionable que se pueda nebulizar. En México tenemos dos. Hay con 2.5 C es lambda hacia el otrín en concentrado emocionable. Ese sí se puede mezclar por ser un concentrado emocionable. Ya se puede elegir agua o ya se puede elegir con base de solvente. En otros países no tenemos esa formulación. Solo en México. Actelic vectores. En México tenemos registro urbano y otro que es registro que le vendemos al gobierno. Uso salud pública. Ese también es concentrado emocionable que igual se puede mezclar o en agua o en solvente orgánico como un dice o un queroseno para nebulizar. Y ese lo tenemos en Colombia con la marca Pirilán. Sí. Bueno, yo creo que ya tenemos muchas preguntas. Creo que vamos a ir buscando responder a todas pero son muchas, ¿no? Gracias por todas las preguntas. Tenemos aquí 41 preguntas. Creo que tenemos que hacer un otro evento de resistencia. Una parte dos, ¿no? Entonces, estén pendientes en nuestra página web. Muchas de las preguntas que están aquí todavía pendientes de respuesta suceden dos cosas en nuestra página web y redes. Podemos, pueden encontrar algún video donde estamos contestándolas o puede haber un artículo que retome las dudas que están en sus preguntas. Entonces, chequen los artículos que hemos publicado en nuestra página y los videos que también hemos subido con respuesta de preguntas. Sí. Entonces, creo que ya ya tenemos ahí todo, ¿no? Vamos a terminar aquí el evento, Tire. ¿Sí? Yo creo que sí. A ver qué nos dicen nuestros moderadores. Sí. Ok. A ver, estoy buscando aquí a ver qué, qué más nos dicen. Ok. Vamos a anotar todas las preguntas, Tire, y ahí después vamos a contestarlas en otro, otro momento, ¿no? Con los materiales o por favor envíenos correos a Singenta, ¿no? Tenemos ahí oportunidad de contestar a todas las preguntas. Aquí ya nos están pidiendo la segunda parte, ¿ya ves? Ah, Excelente, gracias. Ok. Bueno, si no hay más, si no hay más, quería agradecer ahí a Guillerme, a Teresa Ambriz por sus respuestas y agradecer a todos por la participación con un evento excelente y nos vemos en el próximo webinar. No tenemos un tema aún, pero ya tenemos un tema, Tire, para el próximo, no, creo que no. Estamos revisando con el área de marketing y estén atentos en nuestra página y redes para que se puedan enterar también de los próximos webinars y también sesiones a veces hacemos grupos regionales, perdón, no regionales, con algunos distribuidores, hacemos ahí algunas reuniones ya específicas, por ejemplo, hemos tenido con algunos distribuidores de la zona centro, temas ya muy particulares, el próximo va a ser con Veseris, antes se llamaba Univar esta empresa, entonces ahí con Veseris también vamos a tener una actividad, hemos tenido con Ecosuministros, con M Roma, por ejemplo. Ah, ok, excelente, entonces, si no nos vemos en el próximo webinar o en uno de estos eventos que Teresa mencionó. Gracias, Guillermo, gracias Teresa, gracias a todos. Hasta luego. Excelente evento, hasta luego y nos vemos en el próximo evento. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, Guillermo, por todo. Bye. Gracias. Tere, Washington, todos. Aquí encerramos. Chao.